Es un día más en el estudio, aquí con mi carnalito Bill El tema no sé cuál es, decidimos hablar de El amor, derramar miel, rosas, poemas, caldos en el cine Todas esas cosas que se hacen con la pareja Pero a mí ya no se me da Checa bien, pierdo control cuando me pides amor No soy un niño, canto un guiño, se vuelve un guiñol Ofrezco sexo y dolor sin nexos de amor Solo nexos con anexos por exceso de alcohol Mi rol es el del baby doll, pegadito al cuerpo De esa lady hot quem me quiere adentro Hablar de una relación es algo complejo Más para este eslabón de esta cadena entre tus senos Es cierto que te quiero, pero tienes que entender Que también quiero a mi perro y a una que otra ex Por el momento solo amo aquel burdel Del cual se aliebro sin dinero y con ganas de volver Hoy me remonto a la guerra en mi adolescencia Llorando y chupando con henas de poca decencia Hoy he madurado y ya estamos su indiferencia De hacerlos sin besos por doscientos cincuenta No espero que me entiendan, pero así es de este business Me sale más barato que llevar al cine A cualquier patito feo que se cruncine Cuando solo escarroña para este buitre No espero que me entiendas Solo abre las piernas No espero que me entiendas Pues así soy de mierda Entonces morra ¿A dónde vamos? ¿A yugopotamia, anarnia o simplemente parchamos? Tú decide ¿O quieres que te invite unos tragos en un bar de mala muerte Para que alcance el baro? Es raro estar contigo y decirte que te amo Si lo único que te ofrezco es pasar un buen rato No eres tú, soy yo Bueno, es el pasado que me ha pesado demasiado Y me ha posado en tu regazo Espero y sea mental y no un posible embarazo De eso ni hablar Apenas puedo con mi papel de mal hijo Para ser papá Y lo único que te pido para estar contigo Es darme paz, calor sexual Reír de mis locuras Yo te corresponderé con el doble Y si lo dudas puedes emprender un viaje No sea las bermudas Y buscarte alguien que te diga que te ame Puta No espero que me entiendan Pero así es de este business Me sale más barato que llevar al cine A cualquier patito feo que se cruncine Cuando solo escarroña para este buitre No espero que me entiendas Solo abre las piernas No espero que me entiendas Pues así soy de mierda No espero que me entiendan Pero así es de este business Me sale más barato que llevar al cine A cualquier patito feo que se cruncine Cuando solo escarroña para este buitre No espero que me entiendas Menor para las piernas y más sinceridad Soy un patrón en lo sentimental Y bueno en lo sexual Menos palabras tiernas Y más sinceridad Soy un patrón en lo sentimental Y bueno en lo sexual 100% sincero Por eso te digo que me gustan tus tetas Divertirme contigo Ojos un poquito Toda tú Aunque no son como color avellana Yo los veo más bien como miel Pero... Hablando de miel ¿Qué? ¿Por qué me dicen esas cosas? Como que nada más No me saco Espera, tengo un chico de ganas de vomitar No mames, vomite, amor Abajo de mi